Buenas noches, buenas noches a todos, gracias por acudir al llamado, gracias a todos. Normerín Gutiérrez Cornejo, residente municipal imperino de este municipio, Luis Fernando Padilla, licenciado, representante del señor gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Marcos, regidores y regidoras del ayuntamiento, dos mil y dos mil y dos, regidores y regidoras del ayuntamiento, dos mil y dos, dos mil y dos. Juan Carlos de la Torre, representante de licenciado Aristóteles Santobal Díaz, gobernador electo del estado. Señor Alfonso Gutiérrez González, representante hijo de la señora Zacilla González Gómez, diputado general, por el tercer distrito del estado de Jalisco. Miguel Hernández Anaya, diputado local electo del distrito tres de nuestro estado. Doctor Carlos Martín Hernández Anaya, representante del comité estatal del frío. A mi amada, habitantes de nuestro municipio, señores y señoras, buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por su presidencia. Respetando las formalidades a través de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, así como la constitución del estado de Jalisco, esta noche he reunido en protesta con el presidente municipal de San Miguel Hernández. Expreso mi gratitud a todos los ciudadanos de San Miguel, quienes con su voto hicieron lo posible que hoy tome la responsabilidad de la dirección de este municipio, acompañado siempre de los regidores y regidores y regidoras de la administración municipal dos mil doce, 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 las cuales han protestado cumplir responsablemente en su juicio para bien de todos los ciudadanos de San Miguel Hernández. A quienes su voto lo emitieron por otra opción, expresen que respeten, así como también rindo mi palabra a la mitad y ayudan en lo que sea posible. A todos ustedes reitero mi compromiso de campaña. Gobernar para bien de todos, sin distinción alguna, respetando los derechos y bienes de cada ciudadano. Reitero una vez más que soy una persona de convicción y no de admisión. Expreso con responsabilidad que el cumplimiento de su palabra estará primero que los intereses personales. San Miguel tiene los problemas que la ciudadanía demanda, mismos que es responsabilidad del ayuntamiento, pero muy importante es también la participación responsable de cada uno de los ciudadanos que vivimos aquí. No olvidemos que el gobierno todo no puede resolver las problemáticas. La solución está en el trabajo conjunto, sociedad y gobierno. Vivimos actualmente problemas de drogadicción, alcoholismo entre otros, problemas que por diversos factores se han implementado, así como la inseguridad y la queca a todos nuestros países. Por lo que solicito el invito a padres de familia, a instituciones educativas, grupos de apoyo, autoridades eclesiásticas y civiles, a trabajar para tener una sociedad más sana. Nuestra administración estará siempre de la mano, apoyando y gestionando a los ganaderos, a los industriales, a los comerciantes, para que sean escuchados ante las hermanas gubernamentales y reciban el apoyo para que el comercio, el campo y las empresas sean valoreadas por su importancia en el desarrollo de nuestro municipio, de nuestro estado y por supuesto de nuestro país. Atenderemos la problemática de salud, espacio que presenta deficiencias en todos los aspectos, en el servicio, la infraestructura, la falta de personal especializado, entre otros. Tomando en cuenta las finanzas del municipio, nos limita a maniobrar en muchos aspectos, así como el presupuesto insuficiente que se otorga de parte del Estado. Tenemos que ser auteros, pero al mismo tiempo es suficiente, compromiso de todos los que elaboramos en la administración. Propongo la autoridad en el ejercicio de la función pública, pero nunca dejando de atender las prioridades del municipio y la calidad de los servicios. Cumpliré con responsabilidad los compromisos que manifesté en mi campaña. Aprovechar los recursos públicos, cuya aplicación será para resolver las demandas sociales. Como equipo, estaremos trabajando en la elaboración de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, Cuyo objetivo principal es el de generar estrategias ecológicas que impulsen el desarrollo del industrio, el comercio, el campo, así como proponer acciones y soluciones a las demandas de la ciudadanía. Nuestro compromiso es trabajar para servir a todos ustedes. Trabajar con honestidad, entrega, responsabilidad, eficiencia y buen trato de nuestro gobernador. Principios básicos que prefigiré durante mi mandato y de mi administración. Respetarnos y mantendremos buena relación con los mandos de esfuerzos y presupuestos municipales con las asignancias de la libertad, tanto generales como estatales, con la misma intención de abatir el resumen social y la progresa que todavía hay en nuestro municipio, impulsando programas y acciones sociales que beneficien las necesidades principales de los familiares, así como cada uno de los integrantes del ayuntamiento para llegar a conservar las iniciativas favorables para todos los habitantes en el municipio, siempre dialogando y acordando lo mejor, dejando de lado las disconancias e intereses que interrumpan la capacidad de acción de una administración. Los servicios públicos deben mejorar, deben de ser de mejor calidad, la gente debe acercarse con la confianza de que serán escuchados y atendidos amablemente. Exigencia que pido a todos los empleados que formarán parte del equipo de trabajo de la administración 2012-2015. Todo lo que he expresado no es posible realizar en tres años de nuestro gobierno, sabiendo que nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio están pasando por una crisis económica, pero lo que sí estoy seguro es que con la responsabilidad de todos, gestionaremos y emprenderemos acciones a corto y a mediano plazo para resolver cada problema que nos aqueja a todos los habitantes. Ofrezco y comprometo a mis colaboradores a ser profesionales en su función, así como trabajar con transparencia, honestidad, responsabilidad, trabajando juntos por nuestros amigos. El compromiso del presidente municipal, del químico, de los elegidores, todos los seguidores públicos que formaremos en la administración, es de trabajar y servir del tiempo completo, sin entretenimiento, sin indiferencia y sin presunciones a todas las grandes de nuestro municipio. Compañeros, hoy inicia el compromiso de asumir en campaña y la responsabilidad de servir y cumplir lo ofrecido a nuestros ciudadanos, invitándolos a trabajar todos juntos por un San Miguel, el San Miguel que buscamos toda esta administración. Muchas gracias, señores. Gracias. Gracias.